El Programa de Asistencia al Cliente, conocido en inglés por la sigla CAP, es un programa de fondos federales que ayuda a las personas con discapacidades a entender y usar los servicios de rehabilitación vocacional y de vida independiente. Hay muchos servicios y recursos disponibles para las personas con discapacidades, pero no todos los conocen ni los aprovechan. También, obtener los servicios de VR e IL puede resultar difícil para algunos. Por eso se creó el CAP, en virtud de la enmienda de 1984 de la Ley de Rehabilitación. Contar con el CAP significa que si tiene preguntas sobre los servicios de VR o IL que recibe o si no está de acuerdo con algo que sucede, puede hablarlo con un defensor de forma confidencial. A través de este programa, los defensores lo ayudarán a comprender sus derechos y lo asesorarán sobre la mejor opción para su situación en particular. El CAP lo conecta con quien necesita. Los servicios que ofrece el CAP pueden clasificarse en tres categorías. Asesoramiento, defensa y derivaciones. La función principal del defensor del CAP es responder sus preguntas. Quizás no esté seguro de si su plan de VR o IL debería incluir o no determinados servicios, o tal vez no sepa qué regulaciones se aplican en su caso. Un defensor del CAP puede resolver sus dudas sobre estos y otros temas, para permitirle tomar las mejores decisiones. También puede recurrir al CAP si surgen problemas, con su plan de carrera profesional. Por ejemplo, si cree que le negaron un servicio injustamente, un defensor puede explicarle por qué se tomó cierta decisión, o hacer gestiones en su nombre para que se resuelva un asunto. El CAP no solo ayuda a solucionar los problemas de personas con casos particulares, sino que también trabaja para subsanar diferencias en los sistemas de VR e IL en general para beneficio de todos. Por último, si surge un problema con el que CAP no puede ayudarlo, el asesor podrá derivarlo a otras organizaciones o agencias. Los servicios del CAP son gratuitos y confidenciales, y están disponibles en todos los estados y territorios de Estados Unidos. En Illinois, visite drs.illinois.gov barra inclinada CAP. Producido por Rooted in Rights.